qué tal cómo estamos de nuevo charla con el champ desde el restaurante la malquerida en delicia chihuahua muchas gracias a que nos acompañan le recuerdo suscríbase a nuestro canal de youtube pasión deportiva delicias una entrevista más el día de hoy con un buen amigo excelente deportista compañero de la crónica vamos a conocer más acerca de su trayectoria no solamente como deportista sino también pues tiene algunos hobbies importantes y vamos a charlar el día de hoy y me complace mucho saludarlo al buen ricardo richi morales mi querido richi cómo estás gracias por la invitación gracias a la gente que nos está viendo a través de youtube y bueno vamos a agradecer la invitación y platicar un ratito de ahora cambiar mando las facetas de el preguntador sí sí de acuerdo gracias también a la producción de gerardo hermosillo a daniel silva en la colaboración de las cámaras pues sí fíjate la semana pasada platicaba con compañero digo hermosillo adaptarnos tú comienzas como medio comunicaciones en radio pero pues ahora el facebook el youtube el instagram el twitter mil cosas que dicen que renovar o morir definitivamente pero bueno yo creo que todo esto son complementos complementos para para la comunicación porque ahora ya se perdió la la que como me imagina el cronista o locutor y ahora a través de la combinación de estos medios que son muy importantes bueno pues se da la sea la oportunidad de vernos ya no nada más es con la imaginación de lo que decimos sino que vernos a través de las redes sociales muy bien vamos a comenzar esta entrevista conocer un poquito acerca de de richi que yo sé que pues mucha gente te identifica pero en casa como era richi morales en casa porque eran puros hombres sí fíjate que yo fui el menor de los siete sí yo era el que acompañaba a mi mamá a ayudarle en los que se es del hogar y ahora vamos a decir el ayudante de doña licha sí me tocaba a mí en esas fechas pues ayudarle a decorar la clave de la casa hacer limpieza de la casa este mi papá con el taller eléctico que tenía los hermanos se iban al taller todos a trabajar a pasar corriente a cobrar pero pues yo era el acompañante en el hogar de mi mamá y también al taller ya después nunca doña licha en paz descanse comentó me hubiera gustado tener una niña por ejemplo con tanto niño bueno nos faltan dos para la novena fue lo que decía nada más pero no fíjate ella pues agradecía con Dios porque gracias a Dios sanos sanos en ese momento todos y ahorita yo creo que nos ha ido bien en cuanto a la salud ya no contamos con rulis pero bueno pues vivió su vida su tiempo su momento y sanos o sea yo creo que es más ya no yo creo que ya no se verían como una niña no saben cómo porque abajo una familia muy acomodada muy bien acomodada éramos nueve en dos cuartos si era una niña tendrían que haber hecho otro cuartito sí oye pues aquellas familias de antes me toca a mí mi familia tanto los Bavesa como los Rosete de diez a once hermanos entonces pues en otros tiempos cómo le harían oye no no la verdad que tú tienes ahorita hijas y la educación y la alimentación el vestido o sea es difícil es muy difícil yo creo que ellos pues yo creo que valía más el dinero valía tenían oportunidad de ahorrar yo te digo porque el papá ahorraba todo el año y en semana santa nos rentaba una combi nos llevaba a Mazatlán quince días la semana santa y otros ocho días allá con las primas en Pascua pero ahorraba, ahorraba a él y llevábamos como los húngaros no valga la expresión carne, harina, chile y mi mamá nos hacía la comida allá en Mazatlán y también llevábamos invitados es como le harían pues yo creo que valía más el dinero un peso era un peso 20 centavos eran 20 centavos y no era fácil obtenerlos pero sí te completabas con muchas cosas tú eras el menor, don Gil el mayor así es ¿cuánto te lleva don Gil? bueno yo tengo 57 años yo nací un 8 de febrero en 1965 Gil ahorita ya tiene 65 años este... pues me lleva 9 años y prácticamente siendo tantos en familia y tantos hermanos ¿cómo se llevaban? fíjate que bien fíjate que bien porque al momento de jugar jugábamos al béisbol ahí enfrente ¿tenían ustedes el equipo? el equipo sí en frente de... atrás del motel dorado sí ahí estaba un terreno que se dejó por la ley de reforma que inició entonces nos íbamos al terreno a jugar béisbol o atrás de las... le decíamos la compresora donde estaban lo que es Ferro Mex entonces nos íbamos a jugar pues siempre nos completábamos jugábamos al guanini jugábamos al guanini después acá cuando tuvieron el taller mi papá tuvo el taller aquí donde está el monumento de Hidalgo después se cambió a la plaza de la República y allá había una bodega y nos metíamos a la bodega a jugar a jugar béisbol ahí con las pelotas de esponja o pelotas de... fíjate tu papá pues siendo gente de béisbol solamente estuvo identificado en lo deportivo en el béisbol no el básquetbol también el básquetbol jugó básquetbol a buen nivel jugó... fue también árbitro de básquetbol y él también hizo la crónica del básquetbol un tiempo junto con el cartón Aguirre en aquel entonces entonces le tocó jugar bien al béisbol en aquel entonces los béisbolistas jugaban rebote o jugaban básquet entonces había mucha combinación yo creo que eran los únicos deportes pero sí, algunos se iban al rebote Cornelio Aranda, todos ellos se iban al rebote y mi papá y otros se iban al básquetbol ¿Cómo saliendo tanto tu papá en lo deportivo en las ocasiones que había que estar atendiendo el taller tantos en casa de tu mamá cómo le hacían? porque tu mamá también si mal no recuerdo se metía de alguna manera en el taller ¿no? Sí, pues ella era secretaria, la verdad que la vida de nosotros de los Morales cambió precisamente cuando mi mamá se fue de secretaria del taller precisamente por mi papá que se iba a jugar o que se iba con sus amigos a la pachanga y pues a veces no había lana entonces hasta que se cambiaron a la plaza de la república donde está precisamente el centro cultural a un costado mi mamá se iba de secre entonces en la mañana todos nos íbamos al taller y pues ahí estaba el tío Mundo también en paz descanse él arreglaba los magnetos como los distribuidores y ya lo que hacían es que mi mamá administraba empezaron a hacerse ya facturas mi mamá pues prácticamente fue la que levantó el taller y luego ya construyeron aquí en la esquina de la avenida séptima y que séptima norte precisamente con el trabajo de Don Gil que era muy bueno, iba para un muy buen eléctrico la batería, dos tractores, era el mero mero muy responsable, muy honesto Don Gil y este... y bueno pues ya la administración fue por parte de mi mamá mi mamá fue... ella estuvo en la... en la academia comercial acá con... con el profe Ruiz ella estuvo allí y bueno en el Palmore también en Chihuahua era más o menos de... de la nita ¿verdad? sí y este... trabajó en el banco trabajó en el banco, entonces sabía administrar y le dio un reloj yo recuerdo hace algunos años por la calle segunda norte exactamente donde estaba el hotel Baeza o está el hotel Baeza ahí los negocios de la familia de mi abuelo comitió Víctor en paz descanse yo lo acompañaba ahí en el taller ahí compraba cosas o arreglaba sí, este... los vehículos sí, entonces te digo pues... gente de... de muchos años aquí en Delicias sí, de trabajo y de confianza mi papá siempre decía que en un carro ajeno había que tratarlo muy bien, había que cuidarlo él te quitaba un alternador o una marcha o un ordenador y decía lo voy a arreglar porque falla tal pieza pero le había que cambiarle baleros y carbones de una vez y le avisaba al cliente, ¿sabe qué? de una vez le damos el mantenimiento no que ahora te quitan una pieza de esas y te la arreglan y luego al siguiente día estás con otro, un valero, etc. y él hacía esa parte jamás nos dejaba que nos íbamos a los carros ni dárnos agarrando ni nada él era muy muy respetuoso ¿Todos jugaron béisbol? sí, todos jugamos béisbol Gil, bueno pues que el mayor Ruris era el catcher Gil jugaba la primera base y pitchaba y luego Gerardo, mi hermano, era la tercera base Jorge era pitcher en primera base Hugo era otro catcher y luego Paco se fildeaba y yo jugaba la segunda base y pitchaba en un equipo de mil ochenta y tantos del mundo Morales se va el catcharpas que dicen desde las terrazas de Eduardo López se va a Estados Unidos estamos ya para el playoff y dijo, ¿a poco va a entrar a catchar? y ahí fue cuando yo empecé a catchar porque yo me aburría en la segunda se me hacía muy... pues que bajaba y pichaba y pichaba antes de eso, claro, pues antes de ese equipo yo jugué en la escuelita Ramiro Celis con ellos, jugué en mi primer equipo con mi primer uniforme por eso a veces me ven ahí con hamburguesas Aguilar es la primera vez que me doy un uniforme y todos volados yo estaba en secundaria jugaba en segunda fuerza porque es un momento muy especial a la hora que practicas algún deporte llega la temporada le entrega el uniforme ahí es donde comienza todo, ¿no? decíamos antes el traje ya nos dieron el traje y me acuerdo un uniforme amarillo con rojo y azul y de pura terlenga así de esa dura pero era uniforme completo y nos creíamos mucho, la verdad y es cuando aprendes a valorar y a sudar la camiseta de veras porque siempre han pagado pero en ese entonces a esa categoría no pagaban nada nos llevaban a comer o algo para después del juego pero la verdad es que sí te enseñaban a jugar por amor a la camiseta por tu edificio es por tu familia más que nada por la familia es lo que deseaban Gil tienen que hacerle ganas teniendo en casa un referente como jugador como manager como directivo había presión en el sentido de lo que ustedes ahora tenían que empezar a hacer Richie sí, en 1983 se hizo el equipo de 1550 jugamos Gil, Gerardo compramos Arturo, Rodolfo mi primo estaba yo estaba también Jorge y nos dice papá yo soy el manager y le voy a exigir más que a los demás y la verdad es que pues sí aprende uno aprende uno porque te digo él nos exige mucho él era una persona muy alegre pero era muy duro al momento de platicar contigo al momento de una llamada de atención era muy duro muy poca gente lo conoció en esa pasada y cómo era en casa en casa mi papá era una persona que pues llegaba el trabajo llevábamos el taller y y vacilaba era vacilón con nosotros le gustaba la pesca nos llevaba a pescar nos llevaba a dar la vuelta nos llevaba cuando había en qué verdad pero sí le gustaba la carnita asada ahí con nosotros sí era una persona que se llevaba bien con nosotros receptor la mayor parte de tu carrera ya hablando de un nivel de competencia y de una mayor exigencia Richie porque al final yo sé que platicas que tu papá te dice órale llegó el momento pero para mí es una de las posiciones pues la verdad donde hay que pensarla es el que empieza a organizar el asunto no sí fíjate que yo me aburría cuando lo digo en la segunda base yo quería una posición donde estuviera metido en el juego y es la de Cacher porque en la de Cacher estás pensando en lo que vas a hacer y en lo que puede pasar en un momento dado de una roletazo y este y pichaba yo pichaba nos tocó Beto Cadena nos trajo allá por el 82 creo en Rosales andamos Yuri y yo con Beto Cadena y ese año nos tocó ser a mí me tocó ser campeones en Caral Limpia en la regional y campeón en ganados y perdidos yo pichaba el de la mañana y cachaba el de la tarde y Yuri pichaba el de la tarde y Yuri pichaba el de la tarde y Yuri pichaba el de la tarde ok pero sí por eso a mí me gustaba la actividad me gustaba el no estar pasivo en el juego de segunda vez me aburrí mucho sí fíjate usted entonces sabe platicar un poquito esa faceta como pitcher sí me tocó ese año y luego pues la verdad que yo mi brazo fue el último que se me dañó pero tenía buen brazo porque estaba en el softball sí ahorita me operé me operé del manguito rotado de un tendón por abajo sí tiro bien por arriba ya me quedó recortado pero no no la verdad que fue una faceta bonita de pitcher en los infantiles y juveniles yo pichaba también el profe Macario y el mono Prieto ellos me metían a filiar de vez en cuando que a mí se me hace la posición más difícil de filiar después de que estás tan relacionado con el catcher pero sí me gustaba pichar me gustaba pichar mucho ¿cómo eras como jugador? este te exigías eras temperamental siendo receptor digo se tiene la creencia que es alguien de mucho liderazgo y de carácter fíjate que soy explosivo al jugar yo era explosivo yo era una persona que sí me encendía a jugar ¿sí? me encendía al momento de que había algo injusto o al momento de vamos a ponerle vamos a echarle ganas entonces sí era así una persona alegre pero al momento de la seriedad y al momento de ponerle y mira mi papá nos enseñaba llegamos a los colones a los equipos a jugar me agarre a uno por si es el pleito no porque quisiera con los primeros pero a veces le dan dos a uno y ya se quedan otros solos y nos lo van a golpear y hacíamos eso entonces pues qué esperanzas que me dieran un humor y esa lugar al contrario pues a mí sí me da coraje o sea la verdad que tengo mi carácter en ese aspecto cuando mis hijas me dicen es que este era tremendo y la verdad que sí sí me convertí en un coraje porque quienes te conocemos fuera de lo que fuiste como jugador te platicaremos como manager no sé si te tocó ser directivo en alguna disciplina pero tenemos una persona como que muy alegre muy amiguero este como que pues no así de un carácter tan fuerte cambiaste no no lo que a lo mejor te cambia es la vida no te cambia la vida en el aspecto de que sabes dónde puedes vamos a decir meter la cuarta o sabes dónde quedarte pero no no la verdad que más que nada me ha gustado a mí me ha gustado el ser justos el ser justos yo como directivo pues estuve nada más en la sección 8 del CENTE fui el coordinador de las secundarias técnicas y ganas y bien delicias y fue una experiencia muy bonita fui conciliador mi parte ha sido mi parte ha sido precisamente eso conciliar tratar de que de que las cosas sean justas y y dar oportunidad nos podemos equivocar todos pero no 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 la cuestión de ser alegre pues disfruto el momento si hay que hacerlo serio serios hay que hacerlo alegre porque vas aprendiendo eso en la vida ¿Cuánto duró tu carrera? como hablar de ya campeonato regional campeonato estatal yo jugué en mi primer campeonato estatal en 1983 y el último en el 2000 2001 perdón bueno el 2000 el domingo ya fue como manager jugador ahí en Sauciño ese fue mi tiempo estamos hablando de los ochentas donde algodoneros pues tiene nuevamente un repunte porque había una sequía muy importante en los setentas después de haber logrado todo en los sesentas y luego los ochentas se empieza a recuperar el equipo logrando campeonatos te tocó si me tocó ser el cashier suplente 83, 85, 86 me tocó ser el cashier suplente 83, 85, 86 me tocó en esos tres campeonatos claro el 86 ya jugué más el 85 más o menos y el 83 bueno pues era el tercer cashier del equipo el que el que hace la chamba en las prácticas y había oportunidad y para adentro el 83 fue manejador del papá si 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 en el estatal me tocó ser manejador en 2.000 cuando una vez ganamos con un picero muchas ss era una norma muy yo me daban 400 pesos a todos y yo de ahí le daba el sur de Ávila y a Pablo Cadena le decía, no se me rajen, eso es la mano éramos 14 en el equipo de gobernadores ahí también me tocó pichar, me tocó la experiencia de pichar, en algunos casos me iba bien y en otros no, pero pues Gil, Gil entraba conmigo también al alquite en el 2000 y el 2001 bueno pues ya fue ya no fui al estatal no fui al estatal, hubo una situación entre la final de ya la promotora y el equipo de Saucillo y ya no fui yo al estatal primero dijeron que no me iban a llevar y después me invitaron y sobre todo porque fue cuando me invitó el señor Díaz a transmitir en cámara a comentar en cámara pues se me decía muy feo dejarlo tirando esa fue la verdad, la lealtad ha sido uno de mis grandes aliados en los 80 se tocó una época muy importante en cuanto a jugadores jugadorazos sí, sí, Jorge Baca porque Jorge Baca Juárez Alfredo Guajiro Roble llegaron en el 85 sí, llegaron de Parral ellos cuando el Carlos Conjitud Barrios fue cuando aquel equipo que se hizo por parte del Excero 8 nos invitaron y yo llegué por accidente yo trabajaba en las reparaciones y cuando hubo un cambio de sindicato dijo el que entró que iba a correr a todos los debulos porque ahí jugaban todos entonces a mí me ha metido o me echó la mano para entrar ahí un señor Ortiz y entré y a trabajar y cuando gana Aurelio García que es amigo fuera a todos y le decían oiga es que es rechín yo andaba con Rosales no, dije todos pegadores boleros y me sacaron de ahí y ya después me invita al Conjitud Barrios y pues ya le seguimos ya nos dijo el que quiera prepararse a estudiar le sigue y el que se queda con la plaza que nos dio las plazas de acuerdo a su perfil académico ok entonces este pues la mayoría se quedaron ahí Luis Carlos Hernández y están aquí en ser uno de las familias que eran vacaciones sacamos nuestra carrera para él de era artística y de tecnologías y ya terminamos porque te ha tocado también pues ser maestro si ser maestro yo trabajé yo inicié en el 85 en Guadalupe Victoria en la primaria en la secundaria de Guadalupe Victoria este y luego de ahí a la 43 mi especialidad es aire en condición de refrigeración y ahí había que ir de aire de aire de aire de aire y ahí de la 43 en 1992 la maestra Mariela Galván una muy buena maestra me invita al equipo de trabajo de la técnica de la técnica de la técnica y ahí me quedé hasta pues que sería hasta los dos 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 mil diez más o menos porque de ahí pasé al sindicato pero sí ya cada había electricidad y electrónica y electrónica polifacético te ha tocado de todo de todo y me ha tocado a veces yo he aprendido mucho en la vida de otra agencia instalando las refrigeraciones de los carros cuando antes no traían o sea pedías un carro no otra refrigeración y la pedías y la instalaban me los llevaba a la 43 ahí con los niños de la 43 esa instalación y nada si me preguntas de cualquier oficio me tocó darle a todos béisbol softball básquetbol jugué poco básquetbol boli yo en primaria un juguero para el boli y aunque no lo creas eran atletismo eran 100 metros también corría bien pasa el tiempo pero pero sí me tocó ser estar en la banda de guerra de la ley de reforma aprendí banda de guerra que mi trabajo ahorita que tengo acá en la 14 es precisamente de la banda de guerra y gracias al deporte me invitaron por el softball y me dio unas horas para poder participar en los eventos deportivos magistrales y ahí me quedé ahí me quedé fue difícil dejar el ser jugador de repente decir bueno pues yo creo que ya vienen las nuevas generaciones momento de dar un paso al costado y enfocarte como manejador que también tuviste la oportunidad yo siento que me faltaron como unos 4 años de seguir jugando porque tenía la facultad mi problema fue la vista yo me operé en el 2000 de la vista yo tenía un asignatismo de 6.75 dicen que si tiene el trasplante de córneas lo operé con láser y cuando lo operé o sea antes de eso yo ya no se nublaba y no veía la pelota y algo pasa por ahí alguna gente hasta me recomendó por ahí el seo vallanata con unos años unos cubanos porque pensaban que tenía mi enfermedad que lo veía y no voy a vivir ¿no? pues tu problema es tu problema es astigmatismo y sale una generación de rayos láser y voy y no soy candidato y después salió el doctor Miller me dice ay ya eres candidato a operar tenía las córneas pegadas de nacimiento y me decían ¿cómo veías? pues yo no sabía que lo que yo voy a ver todo y si me operé por eso y al operarme en la generación todavía era cuidado con un golpe y que el otro porque es una herida y por eso dejé jugué pero ya fue más pues con más cuidado ahí fue cuando yo siento que que me faltaron esos cuatro años si he estado viendo al ministro como receptor y gastaste a tener una jugada brava y muchas pero una que recuerdes cuando más imagínate una vez me sacó aquí mi hermano la abuela y mi home el Tata Baeza también Goyo López también sacó la pelota o sea con el Tata si lo sacamos y en tocas ahí en Estados Unidos casi hasta el backstop y luego Gil si me sacó la pelota y Goyo también llegó pelota y Goyo y la pelota se me hace arriba pero sí jugaba muy fuerte muy dura como directivo limpio no directivo no yo nada más dirigí la liga magisterial de softball pero era por un trabajo del sindicato pero no no fui nunca te llamó la atención fíjate que no porque yo veía cómo sufría Jorge mi hermano fue presidente del comité de la asociación y la verdad que yo no le recomiendo a nadie porque en aquel entonces ellos manejaban el dinero y los pagos y no te creas no completaban o sea era muy difícil y lamentablemente pues ahí conoce al pelotero de que cada ocho días se les duele la abuelita o les duele esto o les duele aquello y gente que no han pensado en el futuro y nada más se dedicaron al béisbol y que lamentablemente se acaban las facultades y se acaba la charla y en cualquier momento puede pasar si tú crees que vas a tener una carrera y a veces en las entrevistas que logramos hacer con los chavos las nuevas generaciones hablamos de la preparación es importante compaginar el estudio porque en cualquier momento las cosas pueden cambiar y más aquí en el estado de Chihuahua porque no se deciden a jugar fútbol profesional pues si no eres profesional tienes que tener la primera opción que es tu preparación y la segunda opción es el béisbol hay muchos ejemplos de jugadores muy buenos que ahí andan lamentablemente ahí andan un día en trabajo donde se los dan pero ya porque no hay otra opción entonces aquí en el caso de la sección 8 del CENTE que nos dio la oportunidad nos dijo prepárense y aquí está aquí está lo que es el futuro y la verdad aquí ya estoy jubilado del sistema federalizado entonces pues dices te preparaste te fue bien ya los que entramos en aquel 85 ya todos estamos jubilados vivir tranquilos hacer ahora sí cosas por gusto no tanto por el sacrificio ¿Cómo empieza la carrera de Richie dentro de los medios de comunicación? ¿En qué momento? ¿Quién se acerca? ¿Dudaste? ¿No dudaste? No, fíjate que en el 2001 jugamos la final contra el equipo de la POMECOR entonces en paz que antes Chavalvírez tuvo un enfrentamiento verbal con el Nesión Juan para Fox yo no he manejado y quise calmar la situación y se encendió mal la cosa entonces Juanito me dijo si yo gano no te voy a llevar a la estatal entonces dije era el último juego le estábamos pegando dije bueno si yo gano tampoco usted va a ir así entonces nos dijo nos ganó el equipo nos ganó y Kiko López también una juntante dijo el equipo el manejado va a ser el que nosotros digamos porque la cosa se puso suave entonces dije oiga Kiko pues no voy a ser campeón dijo no va a ser que diga el comité bueno entonces desde este momento Sausillo no trae manejador ponganme ahí de Bad Body o de primer avance yo le dije no 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 es que me estoy gano al principio de la temporada entonces como nos ganan se acaba el juego pues yo me agarro mis cosas a la casa y el martes me habla y me dijo que onda no no li a mí me dijeron que no iba a ir y para el miércoles no los siguen días no descansa de parte de Panchito que quiere ayudar en Camargo y bueno pues sí si voy y sirve que te distraigo y fui con la intención dije transmito un año o en el estatal y me regreso al campo a hacer los juegos no es que este asunto no se puede dejar o sea el transmitir un juego igual el verlo de otra manera es muy bonito es diferente mucha gente a veces critica o dice es que tienes que jugarlo para transmitirlo no no es necesario miren lo que sea lo que hacen esto es que se va aprendiendo de cualquier tenciera como jugador como anotador como vas teniendo bases vas aprendiendo y yo porque no dijo un compañero le dijeron porque le echas tanto a Marco Patiño cuando aquella rola que se le fue contra el Camargo tú nunca jugaste y le echas mucho a Marco Patiño dijo bueno es que yo nunca jugué pero he visto que todos agarran la mayoría se agarran es cierto son detalles te da bases fuertes importantes porque hay vamos a decir secretos entre comillas de que porque esto porque que pero se va aprendiendo no hay que agarrarnos de eso porque alguna gente se agarra de eso y a mí no me gusta ese comentario o sea te toca primero Camargo cuánto tiempo subiste en Camargo tres años tres años sí 2001 2012 2003 ya nos empezamos aquí en 2003 porque el señor Díaz le ayudaron otras personas y les ofrecieron en otra estación de radio una propuesta y me dijo Arturo y Arturo nos comentó aquí entonces Arturo dice si se acoplan le seguimos y si no pues ya nos transmitimos y sí nos acoplamos y estaba todavía don Roberto dirigiendo sí él transmitía él era el que dirigía yo le dije nada más le dije es su empresa yo quiero aprender con la confianza que hay de familia porque nos conocíamos de familia yo iba a arreglar el refrio en la casa de señor Díaz entonces con la confianza que hay dígame que estoy mal y corregimos pero yo quiero aprender que usted va a cuidar su empresa con esa confianza dice a mí me decían cuando me vendaban las giras en Camargo a Juárez me decían que tengan los biotecos en cargo de facturas íbamos llegamos a comer a un hotel y señor Díaz me quedaron mil pesos y ya había que irme o sea ¿por qué se nos devuelve? ¿por qué es eso? lo que es eso cuentas claras cuentas claras y él así era también yo le aprendí mucho a don Roberto en ese aspecto administrativo venda usted un comercial son 100 pesos cuando le paguen me trae los 100 pesos completitos y yo le doy su 15 para siempre ese es el su porcentaje no los agarre antes así era don Roberto y todo eso lo va aprendiendo uno y lo compartes lo compartes como era la relación en aquellos años entre los medios de comunicación ahora pues hay una unión muy marcada viajamos juntos nos echamos la mano en aquellos años no era tan fácil el asunto era una rivalidad este don Roberto el Chapo Luis Antonio el Chapo siempre fue muy muy leal con el Roberto en aquel entonces me tocó hacer la primera reunión de medios de comunicación me encargó el señor Díaz porque nos querían cobrar por transmitir el Facebook y dijo hable usted y nos vemos en el casamento y si los juntamos estaba el señor el señor estaba el licenciado Herrera estaba el Chapo García estaba Kiko López el señor Díaz y pues de los que estaban en ese momento y el señor es que si dejamos el antecedente que nos cobren nos van a querer cobrar en todo el estado mejor yo pongo un spot de que hay béisbol cada 20 minutos a partir del martes eso tiene un valor le decía usted se va a pasar todo el día y habla de béisbol y eso cuesta usted le está acercando gente al estadio entonces no regalen su trabajo pero no no tanto eso sino que dejamos el antecedente y ahorita son 10 mil pesos y la otra temporada va a ser 30 40 y se va a hacer un beso entonces piensenla bien ustedes eso pero si no había tanta rivalidad o si no se hablaban no estaba muy marcada muy pintada muy pintada porque han cambiado las cosas yo creo que las nuevas generaciones yo me acuerdo Arturo cuando llegaron ustedes que la primera experiencia que tuvimos fue en Cautemo Carlos Tena y sacamos la línea de la oficina pero había gente que no sabía ni qué onda en el caso pues el chapito todavía ya estaba más informado este nos ayudaron incluso Iván Iván que entonces yo creo que esa apertura se dio porque hubo quien resolvió yo siempre he dicho que pues somos representando a diferentes medios pero pues a cada quien nos escucha quien quiere o le cambia al cuadrante a ver cómo dijo aquel pero pues eso ha sido una situación que a nivel estatal pues nos envidian la verdad que nos envidian la tercera zona porque viajamos juntos porque gracias a Dios ha ido bien en cuanto a los viajes y yo creo que eso cambia hay cambios desde que ustedes llegaron cambió porque era muy difícil yo me iba atrás de una carretera a veces de raje hacíamos de raje y pasaban ahí los compañeros de sus carros pero no era tanto por Richie sino porque el grupo que representaba o del otro grupo entonces eso se dio en el el grupo que tú representas es un grupo muy fuerte y sobre todo es una empresa deliciense tiene su identidad con un gran cimiento una gran base de los días el competirle a Luis Antonio que era un referente también la crónica te generaba el ilusionar sobre todo de hacer bien las cosas de tratar de competir de la mejor manera aunque tuvieras un maestro también del nivel de Luis Antonio como era Don Roberto porque yo lo platiqué en algunas ocasiones con Luis Antonio y me decía es que la voz de Don Roberto Díaz es una voz para radio para el oído o sea no lastima reconocía a pesar de la rivalidad sí la verdad yo cuando empecé en la radio te inspiras en la persona que te invitó Panchito Guerrero el mismo Don Sergio de Gil el señor Díaz te inspiras en qué yo no empecé de cero yo transmitía jugando béisbol cachando y transmitía vacilando ahí me metaban mis primeros pininos pero este yo creo que en Delicias con todo respeto para todos los clubes cada quien ha dejado su parte porque si hablamos desde Don Manuel Gallardo Ferrales desde Fito Chávez desde el señor Chuy Jiménez desde Ricardo Arciniega Angelito Romero o sea toda esa gente que algo le aportó ahorita yo veo que hay medios por ejemplo en el estado de Chihuahua que están un poco en la ciudad de Chihuahua están un poco tan enémicos Juárez no se nota tanto ahorita Parral Camargo bueno Parral cuando tengo en el Díaz no quiero decir con esto que no sirven los magas pero hay una hay un profesionalismo alguien dejó por allí una semilla una semilla y bueno pues nosotros estamos obligados a continuar no a destruir lo que dicen cuando te tocó a ti comenzar el programa deportivo primero fue la transmisión de béisbol o vino a la par no no estamos transmitiendo béisbol y un día me dijo Arturo un miércoles el día me decía el sábado empieza el parque deportivo ya tengo todo vestido todo listo y luego el sábado empieza y qué vamos a hacer me dio el guión me dio la idea y adelante empezamos el sábado fue cuando estaba la final entre Elícias y Camargo por un lado dirigía Juan Parrafox y por el otro estaba Chupas y ya empezamos a hacer los enlaces y pues a platicar pero cuando iniciamos Don Roberto Arturo Mario y de acá en la cabina viéndonos y nosotros todos terminamos así el día pero así entramos así empezamos te digo en el 2001 empiezo con el señor Díaz 2001 2002 2003 ya cuando vengo aquí en 2004 que fue cuando quedó campeón Camargo Camargo sí con Jimmy Portillo los dos a apoyar a Super FM en cámara pero en ese entonces en esos tres años me dijo señor Díaz ahora sí ya puede cobrar porque hoy estaba un chavo a pedir trabajo y le pregunto que dice cuánto y la radio es una escuela tienes que aprender primero y al principio no lo entiende uno no lo entiendes porque yo nunca le decía cuánto me iba a pagar y él tampoco me decía que me iba a pagar y él me decía aquí está para los viáticos coma bien duerma bien transporte ese bien tenemos una bollagra de ahí en Provenza ahí está vaya señor Díaz pero pues le pegamos vaya y coma bien y duerma bien y no pasaba de la plática él no me decía ni cuánto ni yo tampoco y acá a los tres años me dijo ahora sí ya puedes cobrar no salta en tu juego y échale y fuiste paciente fuiste fiel que es algo muy importante él vio en Richie eso no aquel que empezó preguntando cuánto pues hay que aprender primero y sin duda fue algo muy importante para ti y es que estás aprendiendo con el equipo de ellos o sea tú no tienes nada prácticamente tú vas ni siquiera la voz porque no sabes si va a gustar o no la voz o sea por ahí dicen mis hijas y mis hijas cuando empezaste me apagaba una rácula entonces te digo vas aprendiendo vas a aprender cuando hay esa apertura de aprender se dan las cosas yo sí a don Roberto le dije yo jamás no voy de aquí solamente que usted me hizo pero yo por mí nada más sí ha habido con una de dos oportunidades de que vente para acá pero no me va a notar para nada yo sigo ahí hasta que ¿cuánto tiene ya el programa? pues ya tenemos desde el 2003 empezamos en Chihuahua ya tenemos 19 años 20 años este 2023 y ahí vamos ahí vamos todos los días son diferentes tú sabes bien que la noticia deportiva nunca descansa ni aun con la pandemia aprendimos mucho la pandemia fue un curso porque había que buscarle que comentar irnos hacia los años anteriores fue un curso para todos sí la verdad que aprendimos tanto estuvimos en cursos juntos también con Emilio León con Alfonso Lanzagorta fíjate cuando vino en el 2019 Toño Valdés una plática que tuve corta con él que no nos dejaron mucho que no nos dejaron mucho él decía pero ¿cómo? o sea tienes dos programas en el día le dije uno de la mañana o de la tarde ¿cómo le haces? si uno con uno también es un gran reto para nosotros ¿no? uno en la mañana uno en la tarde o sea no es fácil le vas buscando le vas buscando no es fácil no es fácil pero la verdad que pues también vas aprendiendo yo cuando empecé cuatro o cinco ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué voy a decir? me iba al parque fundador saber que andaba corriendo y ahí lo entrevistaba o me salía y me iba a un gimnasio de pesas y también entrevistaba a alguien los invitados o sea a veces no sabías qué ibas a decir y ahorita pues afortunadamente hablando de las redes sociales que es un complemento pues te apoyas bastante pero hay que saber en cuáles porque dices una nota que viene a las redes sociales que no es cierto y quedas mal hay que tener mucho cuidado no te preparaste por ejemplo ahora que está de lleno el tema de Facebook de YouTube la radio para mí sigue siendo un medio muy importante muy fuerte en el béisbol pero ahora que tienes la imagen sigues narrando igual a sabiendas de que la gente ya está viéndolo porque uno se hizo a la radio sí la verdad que sí nosotros tenemos que y tenemos que seguir igual porque nuestro auditorio fuerte aunque tengas 200 300 es la radio sí entonces quizás hasta se escuche mejor lo ves tú en la televisión en Fox Sports te están diciendo las cosas pero a lo mejor tarde ponche ya la han ponchado sí entonces esas cosas son los detalles si tú te vas si te vas al Face a transmitir por el Face vas a dejar mucho hueco en la radio pues tienes que transmitir la radio tienes que transmitir tienes que llevar a la gente que está en la radio a que se imagine lo que está transmitiendo por ejemplo a mí el caso de la televisión me ayudó mucho bastante mi mamá no voy a dar bien y ya no quería ver y le compré su radio y a veces me dicen porque dice que es de los algodones y que es de las esposas y es de las tierras porque mi mamá está sentada oyéndome y por si quería ahí algún algodón ahí valga los algodones y ya voltea ahí valga las esposas porque no los refrescos entonces yo le traté y por eso en mi caso yo lo hago no digo elevado a uno elevado a los jardines yo digo a dónde porque mi mamá volteaba buscaba que jane al central y ya volteaba para el central entonces quiere decir que no me enseñó ella a que fuera un poco más específico de las cosas que me respeto a muchos lo hacen de manera natural porque así debe ser pero yo estaba pensando en ella pensando en ¿tienes algún hobby Richie? mira esto en la radio me quitó mis hobbies si porque ¿a qué hora se entras en la mañana? a las 5 de la mañana 5 de la mañana a mí me gusta mucho la pesca la pesca me gusta mucho tengo rato que no voy a pescar me gusta mucho la pesca y ahora que en las tardes ahí voy a la presa teníamos una cabaña ahí en la presa en el costario ya no la tenemos pero me gusta mucho la pesca la pesca es una de mis pasiones de mi vida y bueno pues yo pienso que en un futuro me acomoda la pesca porque también me cayó que con los cambios de horario pues salías de la radio ya a las 2 horas de Estados Unidos y ahorita yo creo que con estos tiempos pues ya podemos acosar más el tiempo en las giras viajamos juntos nos quedamos en el mismo hotel y hacemos convivios y pues eso lo nota uno te gusta también la cocina la cocina me gusta mucho la cocina me gusta cocinar me gusta buscarle hacerle tuvimos un negocio de carne asada de hamburguesas duramos mucho tiempo con él son tiempos diferentes de mucha chamba mucho trabajo yo digo que ahora le he bajado mucho las pilas a ese pero yo te salía a las 2 de la mañana de las hamburguesas y en tiempo de vacaciones me iba a las 5 y media a chivada a estudiar cursos de verano llegar a 6 la tarde a preparar unas hamburguesas me ayudó a ir a la familia y otra vez decían vacaciones yo decía no vacaciones entonces sí uno conociendo ahí cosas le va gustando a mí la comida me gustó hacerla y disfrutarla la música en las giras eres el DJ sí, así es sabe que la música me gusta a mí me recuerda mucho a mi papá los grupos viejitos la música viejita a lo mejor usted viene y dice voy a poner sus canciones pero yo me quedé con esa música de Javier Solido de los bribones de música antigua un belchapo ha vuelto loco encantado y dice oiga pero usted no es tan grande yo me quedé con esa música el Pérez Prado la zona de Santanera es más o menos ahí pero te gusta todo tipo de música sí, todo más en inglés la música en inglés no me gusta la música romántica me gusta la mariachi la banda también me gusta depende del momento pero sí yo en la mañana me divierto con la música porque a veces me piden canciones que yo en mi vida las he escuchado y las pongo ahora presente con el apoyo de la tecnología me gusta y de ahí ya que salen otras oye ahorita que te preguntaba que en casa pues doña Licha puros hombres sí no te has puesto a pensar que ahora en tu familia puras mujeres sí no, fíjate que sí fue puesto a pensar y pues no es que te digo vivimos la vida de una manera que nosotros prácticamente teníamos que acostumbrarnos por ejemplo en mi casa y en la casa de mi papá con mi mamá nosotros nunca vimos a mi mamá y a mi papá que con ropa interior nunca y mis hijas a mi no me quedaron ni solas o sea siempre cuidamos eso eso nos enseñaron entonces por eso dices tú puras mujeres pues bueno yo soy muy cuidadoso ni de esas cosas pero la nieta es mujer o sea es niño también pero en la casa nos enseñaron eso muy respetuoso con ese aspecto entonces te quedas dices tú pues es parte ya no y en lo que estabas acostumbrado estamos en el restaurante La Malquerida por lo que escuchan y eso no pasa nada este yo creo que ya tienen sus primeras posadas aquí La Malquerida en Delicias ya estando de hecho en el programa los micrófonos y los aparatos que ponen pues también evitan que que se escuche todo pero por eso de repente volteamos porque están por allá festejando Richie ahorita vamos a perder la pena sí oye y cómo ha sido o sea de repente estar acostumbrado a puros hombres entonces seas tú el respeto como te has manejado en casa pero vente pues sabes que yo fui muy temeroso en los embarazos de mi señora vino Daniela la primera niña pero yo sufría mucho mucho porque que no se era bien cuando vino Paulina igual y me decía mi señora que le buscamos a alguien porque ya sufro mucho que mi hermano sufría mucho porque yo tenía ese miedo no se me da de que vayan a estar tomando un problema o una situación que pues será lo mínimo pero yo tenía mucho miedo sufrir todo bien todo bien con eso por eso te digo no nunca dije que sea niño que esté bien con eso que esté bien sabes que me pasó a mi y se los platico también igual que Richie yo me casé a los 35 años y luego viene de Ana Sofía y yo recuerdo a mis amigos que se casaron mucho antes que yo y les preguntaba si que te gustaría que que sea y luego no mientras esté sano con eso y dice te llega el momento y te preguntan no hombre mientras todo esté bien ella mi esposa entonces entiendes que que tiempo al tiempo y las cosas te van poniendo en tu lugar claro claro yo te digo que este pues uno pide salud nada más que esté bien y a lo demás pues Daniela por ejemplo le gusta jugarse el gol Daniela es muy agigada a mí en la parte del deporte ella está siempre este yo estoy de mi papá y el de acá y el de allá y Pau está muy pegada a su mamá entonces este pues te digo cuando hay niñas en la casa está seguro el cariño yo siento que ellas así así están yo tengo dos dos niñas dos princesas también y pues si se nota el cuidado el cariño el que te procuren con tu nieta no pues aquí hemos y me has platicado porque hemos platicado en las giras que ha hecho hasta comerciales ya contigo una niña que en el cual mi hija Daniela ha hecho muy buen trabajo y su esposo como papá ha hecho un excelente trabajo con ella yo espero que sigan así la han hecho muy responsables una niña que que sabe lo que tiene que comer y lo que va a tener que comer ya tomé ya comí dulce un dulce este día una niña así bien bonita en ese aspecto muy como que está viviendo sus etapas bien vividas y te digo es mucho trabajo de mi hija y nena mucho trabajo porque ella ha hecho comerciales ya el otro sube una presentación en inglés y la ve 7 años yo la llevo todas las mañanas a la escuela salgo ahí a la 14 y la llevo a la escuela y que en el camino preguntábamos le digo ¿cómo me durmió? ¿qué le falta? ¿qué tiene? no, no muy bonita eso es otro asunto los nietos son otro asunto en lo laboral ¿en qué etapa está Richie? ahorita estoy a punto de jubilarme en el magisterio del estado ya estoy por jubilarme en el medio abril si ya se permite y pues la intención es seguir seguir en la radio seguir hasta que hay pila sí está chavo la verdad es que la verdad que sí hay porque disfruto lo que hago o sea me gusta me gusta y te digo ahorita también como un compañero en la escuela sí, hasta como terapia ¿no? sí, sí imagínense yo hace 20 años hacía las cosas más afuera que con ganas hacía las cosas muy pues no te cae el 20 pero pues vas analizando las etapas de la vida y ahorita pues yo disfruto disfruto lo que hago disfruto lo que hago disfruto las cosas que me pasan lo bueno lo malo pero se disfruta todo ¿cómo ves el béisbol de Chihuahua? ¿qué te parece estos cambios que ha habido de tres jugadores clasificados profesionales que pues van en la dirección del espectáculo ¿qué te parece? fíjate que me parece bien yo creo que me parece bien porque ir a verlo a los mismos por cuatro así como lo dieron nosotros por 20 años yo creo que es aburrido no sé entonces yo creo que está bien pero yo sí le he pedido siempre a mucha gente que vea el estado de Chihuahua como un estado en el cual no hay jugadores profesionales no es que el jugador profesional se va porque quiere vivir de eso y el béisbol de Chihuahua te da la oportunidad de jugar béisbol que te paguen bien y tener tu profesión aquí el problema es cuando alguien no tiene su profesión o no se dedica a otra cosa al béisbol entonces yo creo que está bien yo creo que el béisbol este no tiene que ir a paso agigantado de cambiar las cosas porque las personas que hicieron los estatutos las reglas del béisbol entonces fueron personas muy preparadas que pensaron en el futuro que pensaron en el futuro y que dices bueno ellos tienen ya las 10 zonas que eran primero 6 y luego 8 o 10 entonces que dicen puedes ir incrementando cosas pero de poco en poquito tiene que ser el éxito del béisbol estatal es las regiones si Parral no trae gente de Parral pues no va a ir la gente la liga mexicana ¿por qué no dar resultados aquí en un chivón? porque pues no hay identidad entonces yo creo que el estatal bien está bien estatal hay que pensarle un poquito con Ojinaga y Nuevo Casadrans o lo invierten o se van porque pues un año y otro y es la misma y la misma entonces yo creo que también pues se merece que que respeten los equipos vamos a decir grandes porque todo lo que se hace es para beneficiar a esos equipos chicos pero no se benefician o sea no hay quien no trabajan ¿quitarías el menor? no yo no lo quitaría porque el menor es precisamente es la semilla que te va a dar a un jugador más mínimo que serían 10 jugadores entonces yo no lo quitaría porque si lo quitamos si quitas el menor los vamos a estancar a estancar los mismos jugadores por 7, 8, 9, 10 años y me digan ¿qué? ¿qué dices? por ejemplo ¿qué dices? Juan Flores es nuestro importante menor pero si no lo juntas aquí se te va a ir o bien ya no se va a dejar ver sí yo creo que pues habrá que ver ¿no? primer año de Daniel Chito Cereceres pues estuvo lo de la competencia en cuanto a jugar en los estadios cada semana sí ya verá el análisis del rendimiento del jugador este lo del jugador profesional los refuerzos las giras porque si me preguntas de las giras gastamos mucho la verdad que gastamos sí nos fue nos encanta pero sí gastamos yo creo que si cierras económicamente tu trabajo te diste cuenta que no te fue tan bien claro el béisbol no es para hacernos ricos el béisbol a los económicos deportivos no los hizo ricos don Michael Pined falleció y no falleció ricos el señor Fito Chávez tampoco o sea la gente de Chihuahua Don Luis Vensor Juan Luis Contras les gustaba les gustaba y le aportaban les gustaba el béisbol quienes le fue bien bueno es que no fue a través de los béisbol sino a través de sus empresas como el señor Díaz le fue bien porque o bien gente que le fue bien con la cuestión de los patrocinios eso también y que ha cambiado mucho ya porque ya la cervecería no le invierte cemento no le invierte el mismo gobierno si también o sea ha cambiado en ese sentido a veces que nos quieren medir con esa vara no no se puede medir con esa vara porque los tiempos han cambiado han cambiado mucho y te digo ya sé que las redes sociales que son ahorita un complemento para mí lo manejo como un complemento pues también han bajado porque te dan un spot en 30 pesos y el comerciante lo oye lo va a escuchar pero cuánta gente a cuánta gente le va a impactar yo tengo un ejemplo de la radio bien clarito hace 15 días se hizo una carrera de una barbería una peluquería lo hicieron por redes sociales 20 gente 20 gente se quedaron con montones de kit de recuperación 20 gente esta semana se hizo la carrera de Perrunes en donde pues ahorita se metió mucho a la radio en la radio invitando gente doblaron su parte de 200 han tenido 100 en la primera edición ¿qué pasa? la radio te informa lo que va a pasar lo que va a suceder te llega a todos los rincones y en la cuestión del Face pues a veces lo prendes ya te diste cuenta que ya está el evento o ya pasó ¿sí? porque tú dígame un programa un programa en cuanto programa de publicidad a través del Face que esté invitando a que la imagen nada más pone la imagen y hay quien la ve y hay quien la ve y en el radio se hace que no va a ser la carrera en esta región aclarando que en esta región aquí todas somos mucho de radio ¿qué piensas de la competencia? pues es buena es buena por ejemplo en el caso de una competencia sobre todo que sea leal ¿sí? que sea competencia no incompetencia ¿cuál le ha adaptado? a esto que tú hagas mejor tu trabajo porque esa es tu competencia tu competencia es tú mismo primero hacer las cosas bien para que le guste la gente ¿sí? o que quiera en ti que tengas esa oportunidad de que digan es que lo dijo Arturo lo dijo Richie lo dijo Juanito ¿a qué le ha adaptado? lo dijo Juanito ¿sí? esa es la ética de este asunto tiene que ver mucho con estar preparado con ser leal con tener ética y sobre todo pues el respeto por quien te está escuchando ¿no? yo he hablado mucho de la preparación es muy importante el prepararse hoy las nuevas generaciones estamos en el tema del YouTube y Facebook y todo lo que genera la red social pero yo creo que hay quienes les ha tocado muy fácil el camino porque ahora pones un celular o una computadora no, está de acuerdo hasta que pierdas la credibilidad mira por cuánto tiempo y sobre todo por eso ves la credibilidad y no estás aquí no estás ahí no vas allá no vas allá no vas allá entonces eso eso maría molesta a la gente ¿sí? sí, sí, sí pero yo insisto la ética el ser una persona que no andes chapulillando básquetbol porque también no solamente el transmitir el béisbol también el básquet sí, en el básquet fíjate me gusta fui árbitro de básquetbol nos tocó el profe Franco de ahí de la ley y nos llevaba a árbitro el profe del franco sí Jorge Gerardo y un servidor fuimos árbitro de básquetbol nos tocó la primera el primer campeonato del básquetbol de señoras con el profe Macario Guillén en paz descanso y donde dabas curso faul oiga ¿por qué faul? porque le tocó la manita camino ¿por qué? porque no daba el curso ahí y aprendimos mucho pero sí el básquet te digo conoces no solo las bases pero conoces las bases del básquet y nada más te informa de por qué los cinco segundos de por qué el ofensivo qué significa la lunita que está ahí abajo del tablero entonces pues sí el básquetbol también es muy rápido muy ágil muy diferente al béisbol y más cuando no conoces a los jugadores cuando no conoces que creo que le ha faltado solo a los jugadores aquí en las luces en los últimos años tres o cuatro años donde pues no no estamos muy enterados de los equipos porque ha faltado lo que en otros años conocíamos a lesber conocíamos a Timothée a todos los que le dieron pero ahora no porque les ha faltado más penetración en los medios o un programa donde pues se da a conocer por parte de ellos algún no sé unas entrevistas invitaciones a través de lo que es la radio se abocan mucho al Face y en la radio te das cuenta de quien llegó quien se va lo que pasa en el mismo se han acoplado muy bien tanto Gil y tú o sea en el base y luego en el básquet se hizo muy fuerte la transmisión porque Gil le agarró también la onda y lo complementaron mucho sí muy ágil Gil en el básquetbol te digo ágil y lo que vas es enfrenándolo porque Gil conoce al jugador te capta muy bien el nombre del jugador y a veces la gente no sabe quién es el que está botando la pelota o con qué equipo juega Arturo Baeza hay dos puntos Arturo Baeza el equipo de pioneros tiene que ser muy específico de acuerdo porque es muy rápido esa es la parte en la que yo le he ido a Gil y a él le gustó y pues ya generalmente yo va adelante adelante listos para el 2023 por favor que Dios nos permita sobre todo Salud para paletarle este año que va a ser diferente diferente el aspecto de que quizás también el rol quizás no pero pues que es igual ya vamos a tener la experiencia de cómo hacerle la verdad es que fue un año difícil en el aspecto de que pues gastamos mucho nos arriesgamos mucho pero bendito Dios nos fue bien sí porque ahora el viajar juntos es ayudado también lo platicaba con Diego pues sí nos tocó dos, tres momentos difíciles en carretera fuertes entonces son los riesgos sí, son los riesgos y la verdad es que pues yo voy sufriendo ahí porque me gusta manejar me gusta manejar sí, sí no y manejas bien y eres una persona que para mí inspiras esa confianza y ahora que vas como copiloto la vas sufriendo la vas sufriendo sí, ¿por qué? ahí pensé ahora que el pasaje no sienta mi papá manejó dos camiones y mi tío Antonio el papá de Arturo y ellos platicaban el chiste es que el pasaje no sienta las curvas no sienta la entrenada no sienta el jalón y yo creo que a estos jóvenes de ahora pues no si o bien pues se cansa no son parte de la ¿qué te ha dado el deporte Richel por lo último en la entrevista como jugador como manager ahora como medio comunicación? y el deporte me dio mi trabajo yo sería de las personas que no estaría estaría más sin una gracia al deporte el que me dio mi trabajo me dan mi trabajo me preparé sí gracias al deporte he conocido mucha gente gracias al deporte estoy en otro trabajo que es el segundo medio de comunicación y he tenido muchos amigos muchos amigos que la verdad que quizás yo no los conozco a ellos pero ellos sí me conocen a mí y eso es la parte que te da mucha satisfacción que alguien te hable te diga y se acuerda y pues no me acuerdo pero gracias por recordarlo entonces y me dan salud que me dan salud yo digo ahí la llevo a veces ando batallando con otra cosita de salud pero yo creo que si no he hecho deporte pues esto era diferente sí porque a veces yo me pregunto y lo he dicho en el programa quienes han estado pendientes a veces del programa cuando mencioné que te iba a tener en este espacio ahora desde youtube y el canal es que Richie desde las 4 y luego en la escuela me lo topo porque yo en mi veredita paría de la 20-30 y el Montessori entonces y un momento en que oye que hora de escadillo va al programa a palco y luego en que momento descansas no fíjate que el sueño más rico es como de las 10 de la mañana a las 12 sí me da la oportunidad de locación o en la tarde pero también llego cansado a la casa a las 9 y me da ya estoy yo dormido creo que ahora duermo más que cuando no tenía problema tan temprano porque a veces te alargabas 11-12 de la noche y luego te levantabas volvías 4-5 horas y ahora no yo sé que tengo 26 horas mínimo y lo hago y este receso de que se acabó el campeonato estatal ahora tuvimos como sea en campeonato nacional no has transmitido toronja no no la verdad que no no yo estoy de la idea que también tiene que descansar de los dos la gente en el béisbol en las canciones del béisbol que no se haga una costumbre que ya cuando el rey está el béisbol la verdad yo siento que todos tenemos que descansar y darle tiempo a la familia también y sobre todo hasta por salud yo levantarme a las 2 de la mañana a 8 el domingo para el mes lo máximo a veces pero también ahora pero sin el pendiente sin el sentido de esa responsabilidad que nos da en la vida de que ahora no voy a ir al costagil no puedo hacer eso pero este te da el hecho de que de que disfrutes estos recesos pues te da fuerzas para que empiece bien la temporada que podemos transformar también como se ven las cosas de la liga para unir siempre y cuando pues se arreglen y se abren el lunes ¿te gustaría que Pionero regresara a lo que es la liga estatal enfrentada a la liga de Chihuahua? claro claro es que han perdido todos hemos perdido todos nosotros como medios de comunicación pues no es muy atractivo para los clientes y luego a ellos pues no ha ido tanta gente porque no vas con los equipos en el caso de clientes de Neoki y Chihuahua entonces yo creo que aquí la idea y creo que andan bien andan por ahí arreglando para que sea una sola liga entonces esas son buenas noticias ojalá y se den ¿alguna anécdota que recuerdes? yo sé que has de tener muchas no, no pues lo tengo lo que siempre a mí me da recuerdo y me ha llegado fue cuando falleció mi papá me tocó con una final de béisbol en la liga regional yo andaba con el equipo de Neoki él ya estaba prácticamente a punto de fallecer yo le pedí permiso para la final el miércoles y apenas así a mis hermanos a mis tías estamos poniendo su despedida y me fui a jugar y ganamos ¿Vento jugaba dos jugadores? sí o no era yo le digo que yo no era porque sí sí mateaba un tanto pero no era y ganamos esa final como que una dedicatoria sin querer sí pero no era yo por eso hace poco uno hace mucho que en el medio de grandes días cuando un compañero paletero que apareció en un parque que cuando yo bateara puso un pata así para el cielo y vino y no compro y digo ese cuento es interno que yo no era esto imagínate a mi familia si pasa no queda usted va a ser pero no puede pasar van al estadio y yo tengo un minuto una entrada un estadio y me voy a cuando yo primero compro mis tías de méxico y mi familia se fueron al estadio emocionados y se paran en la rampa del estadio viejo arte y voy a batear las segundas y los veo y las veo me asiste voy sigue y tómalo se acuerdan muy yo Fernando el equipo de delicias y nos tocó esa es una letra que no se me va a olvidar jamás y que por ahí el diario de Alicia sacó ese reportaje por ahí nos regaló se va a desmata porque ellos también metieron otro tipo de tecnología en el diario ahí empezó esa tecnología en el diario son cosas que y también nos quedamos una vez sin gasolina en el 2000 en un camión prestado nos quedamos sin diésel y ahí voy yo de raíz a conseguir diésel en un bote esos del agua esos de 20 litros y hicimos la última comida en Juárez fue unas hamburguesas en un carrito de supermercado para todo el mundo y ven un par de descanso está muy flaca la caballera compramos todo para hamburguesas volteamos el carrito nos trajimos hasta el hotel y ahí estamos le pusimos el carbón y estamos haciendo la cena de los muchachos pues mordíamos la hamburguesa y pues aventábamos los pastos de cromo con desesperación del carrito pero esas hay miles hay muchas muchas historias los tres juegos en Ojibaga en el 2000 estaba lloviendo el sábado en la tarde y nomás estaba el licenciado Gabaldón solo y ahí andaba con él levantando las las formas de la barra para que correa el agua y me dice en los dos días de León para descanso oiga y le ayudamos jugamos en la mañana los tres y ganamos y pasamos así en trono pero el licenciado Mario Barras dijo que no valían más que dos juegos y fue cuando entró Jiménez así fue entonces en el caso lo autorizó la asociación el delegado y lo echó para atrás cosas que pasan que te enojan la otra fue ahí en Chihuahua cuando nos sacaron del estadio aquel cuando Marcelino Palma ah si el aficionado y ahí venía que era alguien conocido ¿no? elvídeo Hernández el papá elvídeo ok el papá elvídeo yo me acerqué a la estaba cachando y me acerqué a la barra y dobló el tubo de las gradas de sol y se brincó y cuando brincó a dos metros ¿qué pasó? le dije no, allá bájate son de esos detalles que con miedo también nacional de softball en Tamaulipas nos tiraron para rasos a Rogelio Lugo a Fernando González voy a empezar la semifinal contra el equipo de Tamaulipas y algo le dijeron a Rogelio y se vinieron los cuartos y al dagado en el dagado tirados pero al dagado no pararon para asustarlos y si lo asustaron hubo un juego y el camión los deschibaba muchas cosas que han pasado en el béisbol y softball pero aquí estamos bendito de él sí, pues ya tienes mucho tiempo estamos hablando casi de 20 años ya con el programa en los medios quiero agradecerte la verdad aceptada la invitación cuando te marqué pues ahora tratando de de ir incursionando como lo has dicho y yo soy defensor de la radio defensor de la radio me llegó la inquietud de hacer este tipo de programas ahora por la plataforma de YouTube lo estamos haciendo semanal y pues vamos a ver qué va pintando este asunto pero yo coincido contigo y la radio sigue siendo la radio fuerte tiene siempre una gran propuesta y sobre todo los horarios la radio en general pero nosotros que tenemos horarios estelares que son los noticieros que la gente a ver qué dice Richie a ver qué dice pues Iván Arturo los que están en programas deportivos Julio Quintana es el que se quedó a cargo del programa de Diego y qué hace que no le aportamos porque si se hace algo malo decimos también somos amigos de ellos pero no somos zapadero de nadie y eso yo creo que también ha hecho que crezca esto no es lo que yo digo que en Juárez no hay programas deportivos no están tan metidos como nosotros no tú lo ves como en Parral en Parral se ha caído mucho más ¿por qué? porque han dejado de probar se han ido a las redes sociales en Chihuahua lo mismo y aquí bueno va a plantear el equipo de vamos oiga no fue fulanito pues ya se preguntó por ir y no hablando de la radio y bueno insistiendo la radio es la radio el complemento son las redes sociales y además en la radio transmites el sentimiento de lo que la gente quiere escuchar la alegría la tristeza el informarte en el momento o sea el que se meta precisamente en el radio escucha al momento ¿sí? porque pues ven por lo menos es que bueno y excelente también es un complemento insisto pero una radio que nada más está en la computadora sin la computadora ¿ves? ¿sí? es poco ¿has tenido en estos años ya por último de radio problemas con algún jugador por haber dicho algo? no, no, no fíjate que no se quedan series seriesones ¿no? se les son por lo tanto comenté de un jugador que no entiende que no debe jugar con Spikes en realidad porque Fernando Baeza y dije el nombre y me dijeron que se ha molestado pero pues no tiene que se moleste pues no juegue con Spikes yo soy de los que digo yo iba a Nacional de Soft y había paso sintético ya en aquellos años y decían si tienen picos cambien busquen no van a poder va a desmotivo de protesta ¿por qué? porque dañas con la instalación dicen ¿qué tiene? no sé qué la fibra con el pico le está y la cortan y no vas a cambiar un pedacito entonces cambian todo y ahora quién sabe si lo consigas entonces pero no la verdad que no me ha tocado yo creo que había más sentimiento con los directivos pero el pelotero sabe uno habla yo siempre me gusta hablar del pelotero no de la persona del jugador de béisbol no de la persona en los tiempos también que yo era el más malo y que esto y que lo sí saben como pelotero sí pero como personas no en ese rubro porque este pues por aquí pues ya rebasas esa línea y totalmente acuerdo pero Richie te agradezco muchísimo la verdad aceptar la invitación platicar y conocer acerca de tu gran trayectoria como jugador como manager en la etapa que te tocó como medio de comunicación eres un referente de la radio no tengo la menor duda eres de esa competencia que te obliga a prepararte en el día a día sé que eres fuerte lo que haces y si uno se duerme en sus laboreles y cree que lo sabe todo está totalmente equivocado mi competencia me ha servido para eso para prepararme en el día a día porque siempre he valorado lo que hace el de la casa de enfrente te agradezco muchísimo Richie yo te agradezco más a ti Arturo y bueno pues esta es una oportunidad para conocernos más yo creo que con ese tipo de programas y utilizando las redes para lo que son pues vamos a estar más informados yo te agradezco a toda la gente que nos está viendo también les agradezco y sabes que tienes un amigo yo sabes de que y un tío sabes que independientemente de todo pues a mí me gusta ser compartido Don Gil se quitaba la camisa por un buen amigo y yo lo aprendí eso de Don Gil me sigamos Richie gracias muchas gracias muchas gracias al restaurante Bar La Malquerida la producción de Gerardo Mocillo Dani Silva también en la cámara le recuerdo La Malquerida pues aquí en Delicias Chihuahua los fines de semana con música en vivo y agradecerles a quienes están en este momento viendo el programa suscríbase denle like comparta esta entrevista con un ícono un referente de la radio en Delicias y por supuesto reconocido en nuestro ámbito a nivel estatal pasela bien muchas gracias gracias Gracias